¿Qué es el Vestorio de Visitantes? Yo soy Jorge Escarpín, un arquitecto colaborador del área de planeamiento del club y hoy venimos a mostrarles lo que estamos haciendo en el Vestorio de Visitantes. Básicamente es la duplicación del área destinada a los equipos que nos vienen a visitar. Pasamos de 100 metros cuadrados, que teníamos hasta el campeonato pasado, a 200 metros cuadrados. Esa fue la primera gran adquisición, duplicamos el área de servicio. Internamente, además de esa duplicación, como por ahí se puede ver, hemos hecho un gran salón de 100 metros cuadrados, del 50% de esa superficie, que va a estar destinado a 23 lockers para cada jugador, con lo cual está pensado también para recibir a delegaciones internacionales, donde cada uno tiene su puesto fijo en todo lo que es el perímetro de este salón y en el centro van a estar las camisas para que actúen kinesiólogos, deportólogos y demás. Eso en cuanto a lo que es el salón. Y a lo que es el ingreso, se accede desde la parte de precalentamiento y se llega a una suerte de plataforma, a un nivel intermedio, donde va a haber un LED acá frente mío, donde se van a poder o ver las transmisiones de televisión o proyectar videos propios para estrategia y demás, y planificación de lo que es el juego. Y se recibe con una suerte de escaparate, donde se van a poder poner toda la parte de utilería, bolsos y demás requerimientos de insumos que necesite el plantel. A su vez, al bajar, digamos, esta plataforma, y previo al salón, van a estar la parte donde se van a alojar las bebidas para hidratación, o sea que, digamos, en el entretiempo y demás, los jugadores van a acceder a la bebida y ya se ubican cada uno en sus lockers. Ese es un poquito el layout del funcionamiento. Bueno, esto en principio surge, digamos, por parte del club, porque es una obra que la verdad que teníamos postergada para nuestros adversarios. Y bueno, está trabajando el área de planeamiento del club, que dirige el ingeniero Gustavo Gutiérrez, que a su vez es miembro de comisión directiva. Y bueno, formamos con otros colegas, como el arquitecto Carlos Curti, el arquitecto Marcelo Perino, el arquitecto Eduardo Bresan, Sebastián Olivier, que es miembro estable del club, Tito Ciño y Germán Stali. Nosotros hicimos, digamos, lo que es el proyecto, y lo está ejecutando la gente propia del club, con intendencia, digamos, y nosotros monitoreamos y hacemos lo que es la dirección de obra. Y bueno, estamos llegando bien para el inicio del próximo campeonato. En la primera fecha, bueno, jugamos de visitante, o sea que tenemos todavía un pequeño margen de una semana más, así que va a estar cómodo para ese plazo. Mirá, el área de precalentamiento, que está acá a la derecha nuestra, es una suerte de hall, de entrada a esto, y la idea es munirlo también de todas las prestaciones que necesita el jugador para, justamente, para precalentar y para hacer el entretiempo. La idea es, no sé si llegaremos a esta etapa, si no será en el próximo receso, es ponerle césped sintético, y bueno, que tenga un ámbito, justamente, para que pueda precalentar, las dimensiones las tenemos, el ámbito está, la idea es armarle la base y el suelo deportivo como para que puedan desempeñar esas actividades. Y a su vez, bueno, ese también es, como te decías, el hall de ingreso a lo que es el vestuario, que para nosotros lo hemos charlado con planeamiento, planeamiento, digamos, internamente, no lo tomamos como simplemente un ámbito para mudar el atuendo deportivo al competitivo, sino que lo tomamos como una especie de base atlética para que realmente nuestros adversarios, si no nos conviene, pero que se sientan cómodos y puedan desempeñarse al máximo de sus posibilidades en la preparación. Bueno, eso, digamos, la idea es también todo llevarlo en sintonía, digamos, le dimos prioridad a los equipos que nos vengan a visitar porque es una deuda que teníamos hace bastante para con ellos. La idea es todo, digamos, llevarlo en sintonía y ir subiendo como se empezó hace un tiempo con los vestuarios de primera, de nuestro equipo de primera división, llevarlo a este nivel en la proporción lógica y por ahí en otras superficies y con otras dimensiones porque, digamos, son otros ámbitos, pero es tener todo un nivel de excelencia hacia la persona que en realidad es el foco del espectáculo deportivo que es el fútbol nuestro, ¿no? Esto está soñado a futuro, digamos, te decía que la superficie está preparada, el día de mañana, esto está compartimentado en cuatro boxes húmedos, donde están, bueno, avinador, migitorio y bachas y hay una cantidad de duchas que es abundante, con lo cual un sector de eso, el día de mañana pensamos hacer una suerte de jacuzzi in situ, siempre pensando y soñando a futuro, digamos, con Newben en el mundo, para que cuando venga alguna vez alguna selección nacional o un equipo de élite por algún partido de homenaje o de alguna copa especial, realmente vean ese vestuario europeo que es el sueño del club, es lo que nosotros tomamos de planeamiento y desarrollamos y es lo que Intendencia, con los muchachos acá del club, está llevando a cabo, de lo cual hoy ven una pequeña proporción, ya cuando lo mostremos terminado van a ver que todo este sueño realmente, por suerte, lo vamos a poder llevar a la práctica. El peligro es que los jugadores que vengan se quieran quedar a vivir, pero realmente va a quedar muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!